Estoy pidiéndole a quien me está ayudando a hacer la revisión que vea si tienen gastos médicos especiales. Sí tienen, presidente, si aparece el seguro de gastos médicos. Seguro de gastos médicos, ese es un dinero considerable, nosotros ya quitamos eso aquí, en el gobierno, como parte de la austeridad, porque antes se tenía este gasto de seguro médico eran seis mil millones de pesos de presupuesto anual para todo el gobierno y el servidor público podía irse a curar y hablaba yo de que se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario, eso se suspendió. Y luego hay que ver si tienen lo de la caja de ahorro, que se detiene un nombre también, que era una prestación también especial, y van a ver cuánto va a salir. Entonces, si hay voluntad, de ahí va a haber suficientes recursos. Luego, quiénes son los proveedores de la credencial, revisar eso, a quiénes les han dado siempre los contratos. Una revisión. Todos tenemos que informar, aquí todos los días, y tiene que haber escrutinio público. ¿Les va a recomendar alguna respuesta? Sí, les voy a presentar formalmente un plan de austeridad. Yo creo que en una semana lo tengo, pero es el remedio y el trapito.